Bien, aquí cae el lado cuarto, todo un par de la mitad, y aquí se dice que cuando hay que tomar todos los lados iguales, tienen que tener el lado de los lados. O sea, ¿de qué? O sea, ¿de qué? O sea, ¿de qué? O sea, ¿de qué? Y si la suma del truco es 50, para definir el 180, tiene que dar el 70, o sea, ¿de qué? 85 es 65, y para llegar a 180, porque una es con otra, serían, creo, 15. Muy bien.